El homicidio de su esposo en San Juan Opico se ha convertido en una pesadilla para esta humilde mujer, quien llora inconsolablemente. Don Nicolás Asensio era el único sustento de su familia. Su esposa y sus cuatro hijos dependían completamente de él. Ella tiene cuatro niños, los cuatro están pequeños, tres niñas, un niño y el niño pregunta que qué hora llegará el papá. Los familiares de Don Nicolás lo describen como una persona muy trabajadora. Incluso ayer era su día libre, pero salió de su vivienda para ganarse un dinero extra, sin imaginar lo que pasaría. A él le gustaba trabajar. Él se va trabajando para mantener a las niñas. Él trabaja para nosotros, para la empresa. Lamentablemente él se fue a hacer como comúnmente lo decimos nosotros, a un trabajo extra como para tener un poco más de ingresos. Se fue a trabajar y ayer era el primer día, ¿verdad? Compañeros de trabajo de los empleados de la compañía distribuidora de energía eléctrica masacrados ayer, llegaron a ofrecer apoyo moral a la familia, quienes a raíz de esta situación manifiestan temor de su trabajo, que los obliga a llegar a diferentes lugares del país. Si era así o no, uno tiene un cierto temor, ¿verdad? Pero como les repito, uno pues sale a luchar para ganarse la vida. Muchas veces uno sabe que sus familiares están trabajando, pero ahora en día pues, pero la única forma que uno sale, ¿verdad? Y no se sabe si va a regresar. Estas personas desde temprano esperaban los cuerpos de sus seres queridos. Expresaron que ni la policía ni la fiscalía han dado mayor información de las motivaciones de esta ejecución, que han conmocionado al país. Para El Noticiero, Wendy Hernández.